¡Mmm! ¡Mmm! Sácame ese toro pinto hijo de la vaca mora Para sacarle la suerte delante de esta señora Sácame ese toro pinto hijo de la vaca mora Para sacarle la suerte delante de esta señora Ay, chinita, sí, chinita, no digas no, chinita Ay, chinita, sí, chinita, sí, no digas no Ay, chinita, sí, chinita, no digas no, chinita Ay, chinita, sí, chinita, sí, no digas no ¡Y qué bonita esta, chinita! ¡A los bullas, no hay toro valiente! Si algún toro me mata, no me entierren en sagrado En tierra, en el campo verde, donde metía el ganado Y cabecera me pongo un letrero colorado En ese letrero diga, aquí murió un desdichado Ay, chinita, sí, chinita, no digas no, chinita Ay, chinita, sí, chinita, sí, no digas no Ay, chinita, sí, chinita, no digas no, chinita Ay, chinita, sí, chinita, sí, no digas no La mano, la mano, la mano pa' arriba La mano, la mano pa' arriba No murió de calentura ni de dolor de costado Murió de una malherida, en el de toro pintado Ay, chinita, sí, chinita, no digas no, chinita Ay, chinita, sí, chinita, sí, no digas no Ay, chinita, sí, chinita, no digas no, chinita Ay, chinita, sí, chinita, sí, no digas no Se soltó el toro Mirá, chinita La cueva Ay, chinita, ahí está la chinita Por los cuernos Celebrando nuestra fiesta patronal ¡La Nueva!